. ¡Pachu! ¡Pachu! Lo peor es que lo veo pasar a Gustavo para acá y me dice, mirá lo que viene ahora. Yo no tengo la menor idea. Este sos vos, Gustavo. Este es usted. ¡Pachu! Le hemos traído... ¡Esto es celular! ¡Pachu, espere! ¡Pachu Berry! ¿Ves que dice Pachu Berry ahí? Y para que no te lo roben, ya está patentado. ¡Es muy bueno! ¡Muy bien! ¡La viste! ¡Pechi! ¿Viste como suena tu celular? ¿La firmaste contrato? ¡Uy, no! Pero con este la rojo, espera. Esperá que tengo más, espera. Pachu está enojado. ¿Por qué está enojado Pachu? No sé, pero cuando está así enojado me asusta y me deja los huevos en la garganta. ¡Los huevos en la garganta! ¡Ese te gustó! Tienen un huevito acá en la garganta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ey, Pachu! ¡Ese te gustó! Chicos, por favor. ¿Qué? ¡No! ¡Tensión, escándalo! ¡Lo noqueó! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina